La Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba a asaltar domicilios en Loja, en el sur del país. Tras varios allanamientos, se encontraron muchas evidencias. Veamos. La Policía Judicial de Loja, en coordinación con la Fiscalía del Estado, Criminalística, Grupo de Operaciones Especiales, UNTIAT y Unidad Criminalística, ejecutó la operación denominada Impacto 174, mediante la cual se desarticuló un grupo delictivo dedicado al presunto cometimiento del delito contra el derecho de la propiedad, robo a domicilios bajo el modus operandi del estruche. Como resultados, la detención de tres ciudadanos, dos mismos que se encontraban realizando delitos en contra de la propiedad. El trabajo investigativo de la Policía Judicial se inició con la recopilación de varias denuncias que se relacionaban al delito de robo a domicilios. Investigación que duró aproximadamente dos meses, lo que permitió identificar y determinar el modus operandi, roles y funciones que cumplía cada miembro de esta organización, logrando obtener los siguientes resultados. Tenemos evidencias entre esos televisores, tablets, celulares, donde efectivamente fue un trabajo investigativo técnico, donde se ha podido identificar y evidenciar cada una de las personas que hoy fueron detenidas. En Loja informó Marcela Constante.